Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de PES 2018 En esta ocasión les traigo partidos en MyClub, las divisiones en línea Y bueno como podrán ver aquí está el equipo que estaré usando para los dos partidos que les estaré traiendo el día de hoy Decirles que esto lo grabé antes del Ball Opening que hice ayer Que de hecho si no lo han visto se los recomiendo que lo vean porque ha sido épico, increíble los jugadores que me han tocado Y bueno pues venía más o menos con esto que es de lo mejor que tengo Es un equipo de 4 estrellas porque todavía no alcanzo para tener un equipo de 5 estrellas Tengo a Homels ahí de los mejores que he conseguido en defensa Pero bueno con los nuevos refuerzos que han llegado luego de ese Ball Opening que subí el día de ayer Pues la verdad es que mi equipo ha pegado un gran salto de calidad Nuestro rival tiene un equipo más o menos parecido al nuestro también Como les digo son equipos de nivel 4 porque todavía no tenía capacidad para armar un equipo de nivel 5 Y bueno vamos con esto a ver que tal nos va y les estaré traiendo las mejores jugadas Los High Knife de dos partidos en divisiones de MyClub También tengo saludos que lo estré haciendo al final del video Y bueno pues aquí está la preparación de los equipos, la formación y todas esas cosas Estrategias avanzadas lo único que uso es delantero liberado para que pues no me baje lo que sería el centro delantero Esa fue la formación que estoy usando últimamente Me viene bastante bien, bastante ofensiva como me gusta a mí Y bueno vamos a ver que tal nos va el día de hoy en estos dos partidos de MyClub Divisiones en línea La verdad es que casi no he jugado mucho, apenas sigo en división 4 O mejor dicho apenas me quedé por ahí Y bien empieza ya lo que sería el partido aquí Ya saben que lo mío es el toqueteo de balón Y vamos a ver que tal nos da, se nos da en este partido Jugada para el rival aquí se fijan que mal ahí en defensa Yo por salir jugando me la quitan aquí el disparo con Dybala Y por suerte nos hemos salvado ahí El problema que tengo yo que soy muy malo en defensa Me hacen una y me anotan gol Recuperamos el balón aquí desde abajo si se fijan Con Fellaini se la pongo para Ramírez Triangulamos aquí No, espero que se metan aquí Gareth Bale si se fijan ahí Espero el momento preciso la reviento y la tapada El portero impresionante ahí no me fijé quién era Y bueno la despeja el rival Jugada para el rival aquí se fijan de las pocas que tiene Es que es impresionante la cosa Dios mío El rival tiene una y me anota gol Si se fijan aquí Donnarumma se la come completamente Bueno era a palo cambiado Cazorla anota el gol ahí Y el rival nos lo celebra en toda la cara Era el primer gol del partido Bueno Jugada aquí para nosotros Recuperamos en defensa con Jómez Para Fellaini con Salah La tiene Immobile Regresamos con Mohamed Salah Si se fijan triangulamos con Immobile La reviento pero miren el disparo tan flojo que me hace aquí Disparo a tres dedos Y bueno otra vez aquí recuperamos con Salah Que el rival intentaba salir Nos queda con Insigne que es un demonio Ahí si se fijan recorte para adentro para afuera Le pegamos con clase y el pedazo de gol Al ángulo le ha clavado El desgraciado de Insigne Que como me gusta este jugador Es muy habilidoso Tipo de jugador que me gusta a mí Y bueno ahí cae ya lo que sería el empate a favor nuestro Miren aquí la jugada Desde donde la vamos a armar Recuperamos con Jardel Para Homels Esto es lo que me gusta a mí Dios mío triangular Mía tuya te la devuelvo El toque rápido y a primer toque Eso es lo que me gusta jugar a mí Para Homels aquí la vamos a reventar con Immobile El gol y posición adelantada Increíble después de la jugada Tan buena que habíamos armado Pero bueno otra vez aquí Recuperamos con Mohamed Salah Para Ciro Immobile Se la pasamos a Gareth Bale Y cuando me queda con Gareth Bale Yo solo veo arco No veo nada más La reviento aquí la tapada del portero Porque me gusta mucho reventar el balón Los que me conocerán ya saben Que me gusta jugar así Recuperamos aquí con Gareth Bale Triangulamos con Felaini La pasamos para Carvajal Immobile aquí la gana de cabeza Y el disparo O por fin a palo cambiado Para el portero No puede hacer nada Gareth Bale con el segundo gol del partido A favor nuestro Que ya nos lo merecíamos Porque estábamos siendo mucho más Que nuestro rival Dos a uno Se ponía el partido A favor nuestro Bastante bien Otra jugada aquí Recuperamos el balón En el medio campo Se fijan aquí con Michael Owen Para Bardi La reventamos ahí La tapada del portero A una mano No me la puedo creer Qué reflejos Felaini aquí recuperando el balón En zona defensiva para Ramírez Volvemos a regresársela A Felaini Luego Ramírez Michael Owen Para atrás Se la regresamos aquí a Bardi Lo miro a Insigne Le vamos a pegar con clase aquí Porque tenemos el espacio Y le pego Y muy cerca Pasa ese disparo Y por cierto Gerard Me salió malo Para el partido Es que es increíble Las cosas que me suceden A mí Dios mío Recuperamos aquí con Michael Owen Para Gareth Bailey Otra vez me va a quedar ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a meter hasta la cocina La vamos a reventar La reviento con pie derecho Y en el poste Dios mío No me la puedo creer La suerte que estaba teniendo Nuestro rival Cómo se estaba salvando Y bueno Pues por lo menos Estábamos metiendo presión Allá arriba En ataque Miren aquí como la riega Rival nos regala el balón Y Bardi Esas no las perdona Y cae a lo que sería El 3 a 1 A favor nuestro Quiso salir jugando Nuestro rival Y bueno Eso le ha costado Le ha salido muy caro Bardi no perdona Ahí era el 3 a 1 Y a favor nuestro Creo que Un marcador Que refleja más Lo que estaba pasando En el cancho Miren donde recuperamos El balón aquí Con Michael Owen Para Bardi Michael Owen Pedazo de crack Aquí se va solito En contraataque Y nadie lo va a detener Porque es muy veloz La verdad Sale el portero Aguanto Y el sombrerito O la picadita O la media vaselina Ahí Y ahora ya el 4 a 1 Lo estamos destrozando A nuestro rival Yo creo que un marcador Más que justo Porque refleja lo que estaba pasando En la cancha Todo estaba siendo a favor Nuestra última jugada Aquí del partido Si se fijan aquí El rival Intentando ahí Con Lewandowski El rubio Y bueno Pues ya Con esto se iba a terminar El partido Reventamos el balón Y ganamos El primer partido De la división 4 Que estaba iniciando Lo que sería División 4 Que por ahí me quedé Recuerden que les dije Miren las estadísticas Es que es increíble Un disparo del rival Y me anotan un gol Ese es el problema O el mayor problema Que tengo aquí Nosotros con ese disparo A meta 4 goles Así que pues ganamos El primer partido Este es nuestro segundo rival Ya del día de hoy De los dos partidos Que les estaré traiendo Y bueno Si se fijan otra vez Llerar me sale mal Increíble No me la puedo creer Es que tengo una mala suerte Yo Por cierto Llerar es un pedazo de crack Es el capitán del equipo Hasta el momento No quiero decir nada Porque no les quiero Spoilear a los que no han visto El ball opening Que subí el día de ayer O anterior No sé cuándo subiré este video Y bueno Pues venimos con esto Ahora más o menos Casi es el mismo equipo Que usé En el partido anterior Quería usar Lo que serían ayer Pero me salió mal Ahí está Riggle También otra de las leyendas Del Dortmund Que tengo Y bueno Pues lo vamos a poner En el equipo Me rinde bastante bien Es bastante bueno Ese jugador Y bueno Pues vamos a salir así Nuestro rival Ahí tenía un equipo Competitivo también A ver si se nos da Bien este partido También Y un buen inicio De división 4 Jugué Fuera de cámara Estuve jugando Y de la división 7 Llegué a la 4 Y bueno Pues ahora sí Voy a empezar a subir Videos más seguidos De divisiones En My Club Recuperamos aquí el balón Con Mohamed Salah No, no, no Esto que es el inicio Aquí creo yo Sí, con Chamberlain Ahí para Insigne No, no, no Esta es otra jugada Ya Osmán Chamberlain Ahí con Thiago Mota Triangulamos Te la regreso Para Chamberlain Teo Hernández Para Insigne Miren que tocazón La que hacemos nosotros Dios mío Es que tocamos mucho El balón Y al final Pues solo nos queda Tratar de concretar Esas jugadas Miren ahí Cuántos toques Dios mío El remate Ahí con Marquinhos Increíble Creo que más de 10 Pases para terminar La jugada En lo que sería Un pedazo de gol Si se fijan Y cuentan los pases Fueron muchos pases Y así es como me gusta Jugar a mí Y bueno Pues abrimos el marcador 1 a 0 A favor nuestro Vemos a recuperar el balón Ahí para Chamberlain Con Riddle La vamos a reventar Aquí la tapada Impresionante de Courtois Increíble Dios mío Qué pedazo de atajada Ahí Y bueno Volvemos a recuperar Aquí el balón Con Mohamed Salah Para Chamberlain Se la regresa Mohamed Salah Riddle se queda Con el rebote Aquí se se fija Se va a escapar Se va Y este es muy buen Delantero La verdad El disparo con clase Y Courtois No puede ser Absolutamente nada Nos ponemos ya En 2 a 0 En el marcador Si no me equivoco Es el 3 2 a 0 En el marcador Ya Y bastante bien Se nos estaba dando El partido Miren donde vamos Desde donde vamos A armar la jugada Van Dijk Para Teo Hernández Luego Mohamed Salah Para Insigne Van Dijk Que se suma Al ataque Con Chamberlain Tocamos Así es que me gusta Jugar mucho a mi Insigne Te la vuelvo a regresar Si se fijan No hemos perdido El balón La va a reventar Aquí Insigne Le pego Y la tapada Increíble Ahí de Courtois Una vez más Diciéndonos que no Evitándonos Diciéndonos que no Un pedazo de gol Otra vez Recupramos el balón Aquí con Dani Carvajal Para Gareth Bale Lo que voy a hacer Con Gareth Bale Es que me encanta Jugar así con Gareth Bale Solo veo arco La voy a reventar aquí Pero me enredo mucho La verdad Intento pegarle Pero ya el disparo No era como yo Lo hubiese querido Porque hice una de más Ahí Y bueno pues Por lo menos Estábamos teniendo Ocasiones Miren aquí Como feileo Dios mío Es que siempre Cometo esos errores Aquí Y el gol Increíble Que nos anotan aquí Siempre cometo Ese tipo de errores En defensa Y bueno pues Los rivales no me perdonan Donnarumma se la come Completamente A ver si el nuevo portero Que conseguí Me da mejor seguridad Porque Donnarumma No sé No me termina de convencer Mota aquí Triangulamos con Chamberlain Mota para Riddle La voy a reventar aquí Y el disparo muy cerca Dios mío Como se estaba salvando Lo que sería nuestro rival Volvemos a recuperar el balón Aquí en zona defensiva Para Mohamed Salah Insigne Y bueno pues ¿Qué voy a hacer con Insigne? Es que es otro demonio También que me gusta Siempre jugadas individuales Con él Trato de colocarme Para reventar a Lepe Y una vez más Courtois Me dice que no Quizás debo intentar Acercarme un poco más Pero es que es muy complicado Otra vez volvemos a recuperar El balón aquí Con Gareth Bale Si se fijan ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a intentar Una vez más reventar el balón Porque me gusta A mí la reviento Y otra vez Courtois Me dice que no Pero ya les digo yo Que he echado muchos goles De esa manera Tiro de esquina aquí Jugada balón parado Le va a quedar A Dani Carvajal ¿Qué vamos a hacer aquí? Se la regreso a Chamberlain Para atrás Patea Gomota La reviento desde largo Y a una mano Me dice que no cortó Pero el rebote No podía hacer absolutamente nada Y Chamberlain Si no me equivoco ahí Marca lo que sería El 3 a 1 Y a favor nuestro Muy bien Se nos estaba dando El segundo partido también Otra jugada aquí Para Shiro Inmobil Es que el rival No lo dejábamos hacer Absolutamente nada Tocamos ahí Mía tuya Te la regreso Para Mohamed Salah Lo veo otra vez A Gareth Bale ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar La misma que hemos estado buscando Pero que no nos sale Lo que sería el gol Me perfilo aquí La reviento Y miren como pasa Ese disparo Dios mío Increíble Esos disparos son tipo Nucobol Salen unos basucasos Reventamos el balón aquí Para Gareth Bale Otra vez Lo miré solito ahí Y bueno Es una jugada defensiva ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a intentarla Una vez más A ver si nos sale ya Por fin Lo que sería con Gareth Bale Porque le hemos estado buscando Todo el partido Caracoleamos Nos llevamos a toda la defensa La reviento ahí Pero el último toque Es el que me está fallando Ahí no me pude colocar De la mejor manera A punto de terminarse el partido Ya el rival No pudo hacer absolutamente nada Tenemos una última jugada Aquí nos queda con Insigne Vamos a ver Si con el pequeño Demonio de Insigne Podemos hacer algo Me coloco Me perfilo La vamos a reventar El disparo con clase Pero no La detiene el defensa Ahí en el poste Se salva Y ahora sí Se termina lo que sería el partido Lo ganamos 3 a 1 Muy buen inicio De De En la división 4 Para nosotros Miren las estadísticas Que son abrumadoras Un disparo del rival Un gol Y nosotros 8 disparos A portería De los cuales entraron 3 goles Merecida la victoria Sin duda 5 atajadas de su portero Y con esto empezamos La división 4 De muy buena manera Con 2 victorias Y bueno pues Ahora sí Voy a seguir traiendo Más partidos Divisiones en línea O de Mike Clark Ya que me lo han pedido También Y bueno pues Por fin tenemos Un descanso En lo que es En los ball opening Porque el representante De esta semana Es malísimo Quiero mandar los saludos En esta ocasión Los saludos son Para Janer Steven Para José Inestrosa Para El Santín Brian Mauricio Juanito Alcachofa Conás También para su novia Camo Y su hijo Miki Y su primo Germán Me dijo Así que ahí están Los saludos del día de hoy También para Jonathan Sánchez Para Joan Torres Zadir Rey Nahuel Escalada Y para Foixianen Así que están Los saludos del día de hoy Si se me ha quedado Un saludo Y no lo he hecho Lo estaré haciendo En un siguiente video Y bueno pues Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así pues No olviden apoyarme con un like Suscribiéndose al canal Si no lo están Así que muchas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós Adiós